Buenas noches En mi plena paparrurro Ahora para carnaval Buenas noches compañero, buenas noches Bienvenido hermano ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo la paso? Bien bien, excelente ¿Se le fue bien todo? Ustedes no me felicitaron ni que es muy pretty Yo me acuerdo Me gustó Yo me fui con esa triste Pero nosotros te habíamos saludado antes Hacemos una mea culpa Nosotros te habíamos saludado antes De que empezara el programa Por eso es que en el programa no fue tan efusivo ¿Verdad? No me hicieron un dulce ¿Quieres un dulce? Oye, respeta ¿Quieres un dulce? Me da un pedazo de tu cake ¡Vaya la vida! ¡Cachín! Díganme que no sea pastelón Yo le iba a decir Si quieres dulce porque tengo la vela Pero te me adelantó Está bien, está bien pelado Te madrugaron, mamá vivo Bebé, un saludo No me interrumpas Mi amor, un gusto verte Como todas las noches Gracias mi amor Tercer piso, un saludo Sí, sí, Katy dice que ella te saluda Te estaba llamando y eso Pero dice que la chifaste ¿Katy? Que no le contestan los mensajes ¿Katy Phillips? No, Vergel Ah, Vergel No, no, este Unos cambios, hay unas logísticas Ahora yo le voy a chatear a mi cuñado Tercer piso ¡Aquietudita! ¡Aquietudita! ¡Mira! ¡Contento! ¡Emocionado! Vienen cambios entre el tercer piso Vamos a hablar hasta ahí Adelante con la salsa Me ha apurado Me ha apurado Vamos con la salsa Que es lo que quiera la gente Salsa ¡Oh! ¡Bien! Ahí no está la... Ahí no está la... La almeja no está ahí Con arroz Es arroz ahí Con el baño No me gustó Así que no me gustó tampoco la señora La patufa rosa con oreja de elefante Que está en casa también Oye, mira Clase de... Se parece a Soto Bueno ¡Paparrurro! Oye Mañana en la mañanita Le tienen armado Un... Mira armado Le tienen armado Un... Tamborito A los de la ACP Ah... Ay, ay, ay Con esto de lo del puerto de Corozal Y va a ser ahí mismo en Corozal Papá No Y esto va a enredarse No Enredarse Total Porque van vecinos De todas las barriadas De la antigua zona Contra los New Sonians ¿Cómo va a ser? Si señor Para que sepa Oye Pero al que le salió La bruja La bruja La bruja Había tenido una foto muy buena Pedía una a mi Oye, una foto Una foto tuya Una foto de Romero Una foto de tu Yo te lo podía recomendar un par de fotos Bueno Al que le salió la bruja Farrosita Ah No Farrosita no Oye Que enredes como tienen al amigo de Cócora Oye Ahora que está hasta las cachas Metido en las sociedades de Odebrecht Si, metido Ajá Así que hermano Esta liga No, esa liga no Entre más la estiran Más nombres salen Oh my God Porque por un lado Jaime Alemán Juan Antonio Niño Y la bola Pica Y se extiende Para el izquierdo Se extiende Se extiende Muy bien entendida Sobre todo la primera que está Bastante fit Ajá Oye Y por lo visto Satanás No ese Oye Como Satanás dice que ahora Que se llevará 16 Tránsulas del CD Oye Mira 16 16 Para su partido Alianza Sí señor Oye Y encima dice que Encerata Candidato Presidencial Oh my Candidato Mira Mucho candidato Nada más y nada menos ¿no? Hay a Yany Hay a Yany Mucho candidato Oye Y los líos de Monchito No hace líos No hace líos Oye Que por lo visto está tomando otro camino esa cuestión Ajá Que está tomando Como 12 años más de ahí Pero como le tomas una foto sin matillaje Ashley me lo advirtió Me dijo que a partir de hoy no le iba a hablar Gracias Ashley Qué linda tú ¿Pero y qué tiene? Ahí estás al natural ¿Cuántos años tenías ahí? No hay podía No sé Super niña Super niña Podía tener Inocencia Lo que tenías era inocencia Recién llegada de Cañaza ahí estaba De Río de Ajá Bueno la cuestión del lío de Monchito que va tomando otro camino Porque mi comilla Oye que dicen que hay una chica de por medio Es por medio Una chica Una pollita Oye una chica que dicen que trabajó con baby Y que por lo visto puede convertirse en la garganta profunda de ese carro ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Yo quisiera saber que imaginaron más de cuatro años ¡Oh Dios mío! Eso es lo que yo quisiera saber Es verdad Pero yo les voy a decir algo muchachones 15 años feliz Sí ¡¡HIH! Yur Flucaños frágil 16ева 16ves 16 За Unido 20 años feliz 16 años feliz 16 de junio Cumpleaños Cumpleaños La que no conoce la tipipop Le presentamos a la tipipop Aquí está la tipipop Como ustedes ven es un dulce compartido Tenemos un DJ acá Y las características del equipo Como sabemos que te gusta Ashley Los queremos muchísimo Ayer fue un día de mucho trabajo Estaban un poco enredados Pero la gente de Cake Factory Como siempre Gracias a mi gente de Cake Factory De verdad que está ahí bien Ahí está Marquitos El bate se lo vamos a dar Claro que sí El Instagram de Dios Ahí está Señor Caio te iba a decir algo Así que a comer dulce El bate se lo vamos a regalar a tipipop Vamos a la pausa y regresamos Duraron 15 innings para ganar a la Herrera